Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto volver a saludar Bienvenidos a los nuevos suscriptores al Guchapín Hoy venimos a ver a Don Juan de Dios, venimos de parte de Shakti y Sahara González Bueno, Shakti y Sahara González Barona y Flor María Orejuela La verdad es que nos sentimos muy contentos de venir a entregar esta ayuda Pero al mismo tiempo a mí me preocupa mucho porque los últimos videos que hemos subido Don Juan de Dios se ve muy desmejorado Y bueno, sabemos que esta enfermedad poco a poco los va acabando No quisimos decir esto frente a él, por eso estamos grabando acá Pero sí me preocupa bastante que en cualquier momento Doña Regina nos llame y nos diga Señor, mire, mi esposo falleció, ¿verdad? Porque prácticamente casi sería como el mismo caso de Doña Zulema que en paz de paz Diego siempre tiene que asustarme Si no es con la bocina, es con el limpiavidrios de atrás Y ahorita me asusté Diego, ya por favor Entonces sabemos de que esta enfermedad ya en los últimos días de vida, ¿verdad? Da mucho dolor Con Doña Zulema se necesitó el oxígeno Yo no sé si con él también va a ser lo mismo Y la verdad es que sí me preocupa bastante Porque no estamos preparados para ese tipo de emergencia con él, ¿verdad? Porque lastimosamente esta es la única remesa que tenemos para él Entonces Vamos a ver cómo sigue Don Juan de Dios, ¿verdad? Y disculpen que aparezcan tantos videos de Don Juan de Dios Pero sabemos que todos los días necesitan eso Sí, o sea, por eso todas las remesas que entran para él Las tomamos como emergencia, ¿verdad? Y solo caen y cambiamos Y no las venimos a entregar de un solo Porque creemos que en cada video pues venga más allá para él, ¿verdad? Porque qué fácil les venía a dejarle un montón Pero no tenemos el montón que quisiéramos tener Pero gotita a gotita para ellos es una gran bendición Y hoy pues gracias a la bendición de estas suscriptoras Venimos a dejarle 280 quetzales Que seguramente le van a servir para mucho, ¿verdad? Entonces acompáñenos a ver si está Doña Regina Porque ahorita estamos en... Bueno, ella está en plena venta, me imagino, ¿verdad? Entonces vamos a ver si se encuentra acá ¿Me imaginas antes de que estemos? Don Juan de Dios está más delgadito, ¿verdad? Sí, ya él ya cada día Él ya se me está poniendo peor Ahorita ya Tiene como tres días que ella empezó a vomitar demasiado Está vomitando y vomitando Y ya por dentro ya tiene todo Porque ya tiene un mal dolor Y yo soy la que sufro porque yo soy la que lo cambio Yo a veces ya no aguanto Ahorita compré Me tengo que poner esta mascarilla y otra de... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Ah, la KN95 La KN95 Me tengo que poner una de esas Para que... Poderlo cambiar bien, ¿verdad? Porque si ya... ¿Ya de un ratito? ¿Ya está bota? Ya no ¿No comió? Ahorita ya no me comí Lo único que ahora sí Me está costando más Porque le tengo que estar comprando sueros Cada suero me vale... ¿Cómo que como no comas? Cada suero me vale 15 quetzales y... Tengo que comprarle unos dos o tres días Y yo... Yo miro como hago y se los compro Porque yo digo no come No me come Y el suero le sustenta Porque el suero... Yo sé que el suero es un... Aunque la persona no coma y toma suero Pues ya sustenta algo, ¿verdad? ¿Y fiebre no tiene? Fiebre no Fiebre no Lo único que sí ya... Ya en esa cosa... Que se le limpia la... La tripa que se le mira a él Que él tiene por fuera Cada vez que lo limpia Le sangra mucho Cada vez que yo le limpio Ya sale con sangre Entonces ya... Cada vez que lo limpio A mí me da una tristeza Porque ya él ya cada día Se me está poniendo peor Y de un ratito a otro Nos va a dejar Y yo hace poco estaba hablando Yo con mi... Con mi nuera Le digo yo Dios mío Ven a todo lo que gano Se me va de largo Pero no me importa Porque le compro sus cosas Pero... Que vamos a hacer el día Que él descanse Que voy a hacer yo Con los gastos Para la funeraria Para todas las vueltas Que se dan Porque... Tengo que hacer eso, ¿verdad? Porque no... Sí, sí que son gastos inesperados Pero... Que aunque uno no quiera pensar En ese momento Tiene que llegar el momento ¿Verdad? Aunque duela tanto Pero es la realidad ¿Verdad? Doña Regina Eso era lo que estábamos hablando Con... Con Diego Y los suscriptores Antes de que usted viniera Que sí, don... Don Juan de Dios Ya se ve muy... Muy enfermito ¿Verdad? Pero son cosas Que delante de él No puede uno hablar ¿Verdad? Porque... En lugar de uno darle ánimo ¿Verdad? Eso lo pondría mal a él Entonces... Por eso fue que decidimos Mejor grabar aquí afuerita Y... Y que usted nos explicara ¿Verdad? Porque... Eh... Ya lo de él Ya... Ya está ya A veces amanece un día O sea, pues se duerme Lo cambio Lo dejo bien limpito Él ya no se puede acostar Eh... En la mesita Como ahí te tengo una mesita Donde tengo sus cositas ¿Verdad? Ahí... Así ¿Se siente? Ahí dice Sí A veces digo Dios mío Le hablo Juan 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 No me contesta Juan Dios mío Digo Voy ¿Verdad? Y le digo Que estoy hablando Ah... Pero medio Yo digo Algún día ¿Verdad? No sé cuándo va a ser A pesar lo voy a ir a encontrar ahí Pero... Tal vez ya no me va a responder Sí Porque sí Él me dice Ya no Ya no aguanto Ya no tengo ánimos A veces vengo yo Ya vine Ya vine mi Juanito Le digo Ya vine Ahorita te voy a cambiar Ahorita Oíste Le digo Solo me mira Pero contéstame Pues reíte Le digo A su reíte Mira yo ya vine Ya no tengo ánimo de reírme Ya no tengo ánimo de hablar Ya no quiero hablar Ya no quiero Ya no quiero Y él no está vacío Entonces cada día Él se me está Ya se me da más Y ya se me hace Un tanto bien De verdad Pero si nos imaginamos Que todo eso Es muy doloroso Y muy caro a la vez Porque son gastos Muy caro Y yo La verdad De que Nunca pensé Que esto me iba a llegar A pasar De estar así Enfrente de eso De estas Así De verdad Pero si yo Le suplicaría A las personas Que Que me están viendo De buen corazón De que Me ayuden Me apoyen Para el momento En que a él Le toque irse De verdad Para el momento En que él Se me vaya Porque no es fácil No es fácil Para mí esto No sé cómo A mí me preguntan Si ya estoy preparada A veces digo Yo ya estoy preparada Yo Yo si él Ya no Ya no Ya no va a ser conmigo Voy a ser preparada Y todo Pero a la vez Digo yo No Porque Viví muchos años Con él Él era bien bueno Conmigo Ahí vivíamos Ahí estábamos Los dos Compartiendo Viviendo En las buenas Y en las malas Y yo estoy ahorita Con él En las malas Como dice Verá Hasta que la muerte No se pare Verá En las buenas Y en las malas Entonces sí Para mí es doloroso Y yo lo que le pido A las personas Pues que Que me apoyen En esos momentos Que a mí ya me toque Ya Lo que estoy esperando Lo peor que estoy esperando Verá Que me apoyen Porque la verdad De que Yo tengo mi venta Trabajo Porque gracias a Dios Siempre he trabajado No me ha gustado Depender de nadie Yo siempre he ganado Mis centavos Honradamente Trabajando Entonces Pero el dinero Lo que yo gano Se me va de largo No he podido Rejuntar dinero Entonces Yo no estoy preparada Para ese momento Para esos gastos Entonces Yo necesito Que me apoyen Que me ayuden En esa forma Para el día De que Pase eso Verá Que venga lo peor Yo digo lo peor Porque Ahorita lo peor Me viene Verá Y la que va a sufrir La que va a sentir Más soy yo Porque yo soy La que soy A la par de él Pero al igual ¿Cuántos años Han vivido juntos Doña Regina? Como 27 años 27 años De vivir juntos Sí Así que como Eso está Verá Por más que uno Quiera metérselo A la mente De que uno Está preparado El ser humano Para esos Esos momentos Nunca va a estar Uno preparado ¿Verdad Doña Regina? Pues sí que Nosotros Sentimos mucho ¿Verdad? Porque Yo me imagino Que sus penas Son tantas ¿Verdad? Porque Lo que usted hace En la venta Me imagino Que como dice Usted pasa de largo Solo para comprarle Las cosas Que él necesita Yo no sé Que tantas penas Usted pueda pasar Porque aparte De los gastos De la casa Están los gastos De él Y pensar En un futuro De que va a ser En el momento En que En que Dios Lo lleve A descansar ¿Verdad? Pero Por eso Nosotros Hoy venimos Porque Ahorita Las remesas Que están cayendo Que vienen para él Las cambiamos Lo antes posible Y las entregamos Inmediatamente Porque sabemos Su necesidad Y Hoy venimos De parte de Shakti Sahara González Barona Y Flor María Orejuela Pero Quisiéramos Pasar a ver Don Juan de Dios ¿Podemos Añar Ahí? No No Bueno Bueno Ya no viene Para acá Bonita Sí Verlo otra vez Don Juan de Dios Gracias Igualmente ¿Ya comió? Ah No Todavía no Ah bueno Ah Estaba que nos alegra Volver a visitar Los tiempos Hoy le traemos Otra su ayuda Ay bendito sea Dios Yo le digo A las personas Que Están viendo Este video ¿Verdad? La verdad Que Sí Es de mucha bendición Que le están haciendo Y la verdad Que no tengo Cómo Cajarle Pero Dios Le va Multiplicar Todo esto Ajá Madre 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 Hoy venimos De parte ¿Quién es? Hoy venimos De parte De Shakti Isaara González Barona Y Flor María Orejuela Esto viene Con mucho cariño Para usted Don Juan de Dios Ellas se lo enviaron Para que usted Pueda cubrir Sus necesidades Con este dinero ¿Yo? Me alegra mucho Verlo Se lo voy a entregar A doña Regina ¿Sí? Doscientos Doscientos Cincuenta Doscientos Setenta Doscientos 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 Doña Regina Muchas gracias Les agradezco Mucho Verdad Por esta ayuda Incluso yo ayer Le estaba diciendo A él Ya no tienes Bolsas Ya mañana Voy a vender Primeramente Dios Me va a ir bien Te las voy a comprar Pero yo sé Que un ángel Nos va a ayudar Le dije Primeramente Dios Dios va a mandar A sus ángeles Para que te ayuden Yo voy a comprar Sus cosas Le dije Ayer Precisamente Eso estaba hablando Con él ¿Verdad? Y porque Lo pueden ver Una bolsa Tengo ahí Ahí él mandé A comprar Dos Porque como le cambio Tres al día Ahora ya es más constante Porque Sabes de dónde sale Pero Demasiado Y no come Ese desvacía En ese Y él no come Entonces ya Es un olorín Le sale Y entonces Eso es lo que yo Ya me puse a pensar ¿Verdad? Pero Yo no le digo a él Porque no quiero Que se sienta triste Ni desesperado Solamente Le digo De que Este tranquilo Que todo va a estar bien Y aquí estoy yo Que te estoy cuidando No te preocupes Y Estate tranquilo Le digo Primeramente Dios Mañana te compro Lo que te falta Le digo Ay está bueno Entonces Dios Le doy Muchas gracias ¿Verdad? Los que me están ayudando De veras Que Dios los bendiga Porque si Es para una buena causa De veras Es para Comprar esas cositas A él ¿Verdad? Entonces Hasta Hasta Donde Dios diga Donde Dios permita Hasta donde Dios permita Y Dios diga Aquí Ya estuvo Terminó su tiempo Ahí estoy ¿Verdad? Solo le pido a Dios Que me ayude Y me prepare ¿Verdad? Para lo que venga Mientras tanto Ahí estoy con él Echándole ganas Dándole ánimo Que Dios los bendiga Y que se los multiplique Al cien por cien Muchas gracias Bueno Juan de Dios Las bendiciones Siguen llegando Eh Como le vuelvo A decir pues ¿Cómo se llama La ¿Qué pasó? Son tres suscriptoras Son dos niñas Y una señora Es Shakti Sahara Y Flor de María Ah Yo le digo Shakti y Flor de María Pero quizás Haciendo por mí Como le digo yo Eso Tengo un juego Por favor Esto lo voy a explicar Muchas gracias A esta familia Que yo le bendiga Una manera especial Tiene que estar tranquilo Tiene que estar tranquilo Porque siempre va a haber Un angelito Que le va a mandar Su ayuda Usted tiene que estar Tranquilo Y pedirle mucho a Dios Sí don Juan de Dios A mí me encantó verlo Y que está ahí Platicando con nosotros Entonces a la próxima vez Que vengamos Primeramente Dios Usted también Igual se cuida Ahí lo visitamos Otro día Oye Bueno entonces Nosotros nos despedimos Agradeciendo de todo corazón La ayuda que Que envían para Nos ante Dios Es una gran bendición No importa la cantidad Sino con el amor Que ustedes envían La ayuda Eso es lo que cuenta Dios les va a bendecir A todos Por estar apoyando Este caso Gracias por estar Siempre al pendiente De don Juan de Dios Viendo los videos Y enviando su ayuda Doña Regina Pues Siente un gran consuelo Con toda la ayuda Que ustedes han enviado Entonces nosotros Pedimos y suplicamos Verdad Que si ustedes Quisieran ayudar A don Juan de Dios Ya saben que nosotros Estamos para servirles Estamos ahí Atendiendo los números De teléfono Que aparecen en pantalla También nos pueden buscar En Facebook Y en Instagram Como Gucha Ping Y darle un like al video Nos vemos Nos vemos niña Regina Nos vemos Gracias Ya nos vemos Juan de Dios Lo dejamos descansar Nos vemos Se cuida Chau